Recordemos muchachos en esta clase de sociales de noveno grado, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la revolución rusa y hoy vamos a mirar un poco más acerca del socialismo, acerca de la URSS, que fue una de las grandes consecuencias de esta parte. Entonces vamos a escuchar al profe, vamos a estar atentos y al final haremos las preguntas. Quienes hicieron el trabajo por Word lo envían ya, ya debe estar en el correo. Después de este tiempo ya no lo aceptamos. Recordemos que debía estar. ¿Listo? Eso Andrés, envíalo enseguida. Bueno, profe, adelante. ¿El audio? Ok, ya listo. Perfecto. Muy buenos días, chicos. La profe me contó que habían estado estudiando un poco de historia de Rusia, ¿cierto? De Lenin. Y bueno, para introducir el tema de cómo, bueno, el socialismo afectó la Unión Soviética, vamos a hablar un poco, bien en breve, sobre el Estado socialista. La mayoría de contenido que voy a hablar está en imágenes, así que tomen apuntes porque hay escasas letras en la diapositiva. ¿Listo? Muy bien, voy a iniciar leyendo una frase que escribió alguien muy famoso que se llamaba Winston Churchill. Él fue al primer ministro británico que estuvo rodeado en la época donde el socialismo tomó su mayor auge. Él dice, como vemos en la diapositiva, los primeros cristianos decían, todo lo mío es tuyo. Los socialistas dicen, todo lo tuyo es mío. Hoy vamos a, en el corto tiempo que tenemos, pasar sobre cinco temas. Orígenes del socialismo, principales exponentes, sus principios, sus postulados, a sus consecuencias, tanto como en Rusia, y bueno, y parte de las naciones de Europa, y finalmente, su desintegración y sus causas. ¿Listo? Entonces, la primera parte, el origen, ¿qué es el socialismo y de dónde viene? Al socialismo, primero que todo, es una ideología. Y si es una ideología, tiene sus ideólogos, ¿cierto? Entonces, los ideólogos que no crearon el socialismo, pero sí le dieron forma, postulados, y que afianzaron el socialismo, se conocen varios personajes como Mars y Angel, St. Simmons y Robert Owen. Ahora, ¿por qué los coloqué en dos imágenes? Esto es un paréntesis. Hay dos tipos de socialismo. El socialismo científico y el socialismo utópico. No vamos a entrar en detalle, sino que los vamos a colocar mezcladitos, pero existe esa gran distinción. Y bueno, surge a mediados del siglo XIX. Bueno, muy bien. Entonces, como es una ideología política, plantea lo siguiente. Entonces, como vemos acá, sale el mouse, ya vemos el mouse acá. El Estado es dueño de las industrias. Es decir, el Estado administra, ¿cierto? Las industrias es dueño de los medios de producción. Por ejemplo, industrias, que sea Coca-Cola, como es el ejemplo que vamos a tomar ahorita. No existen, digamos, las empresas privadas. El Estado es dueño de todo. Entonces, el Estado es el responsable. Aquí vemos que es responsable de distribuir, ¿cierto? Las riquezas equitativamente. Aquí, como vemos en la mesa, ¿cierto? Los cuatro tenedores partiendo el dólar. Entonces, el Estado se encarga del bienestar, de la justa distribución de las riquezas. Así que dirige y planifica la producción económica. Entonces, supongámoslo así. El Estado es dueño de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene el libre derecho de fijar los precios del producto. O sea, no la propia empresa lo fija, sino el Estado. Él administra, distribuye. Y el Estado, por ejemplo, se encarga de suplir si la empresa empieza a quebrar. Supongamos que los precios que el Estado está vendiendo la Coca-Cola es más barata que lo que debería ser para que fuese rentable. El Estado, entonces, cubre lo que le hace falta a la empresa. Entonces, en el Estado socialista funcionaría de esa manera. Entonces, ¿de dónde surge quizás como el auge del socialismo? ¿Dónde empieza a surgir la ideología política del socialismo? Bueno, uno de los eventos que marcó la historia y que marcó mucho también el pensamiento europeo y llevó a cabo varias revoluciones y cambios en la sociedad está relacionado con la revolución industrial que se estuvo dando en Europa a mediados del siglo XIX. Entonces, esta revolución industrial generó lo siguiente, generó un gran problema, generó lo que se llama o afianzó el tema de las clases sociales o los estratos o estados sociales. Así que esto dio como consecuencia que surgiera la burguesía. Paréntesis, ¿alguien me quiere compartir o tiene idea de qué es la burguesía? La profa ahí le va sumando punticos al que participe. ¿Alguno tiene idea de qué es la burguesía? ¿O nadie, nadie tiene idea de qué es la burguesía? Ok. Muy bien. La burguesía, ¿cierto? Es lo que conocemos nosotros como la clase high, la clase alta o la clase que tiene el dinero. Y surgió otra clase que era el proletariado, que era el pueblo normal común que trabaja. Ahora, ¿qué pasó? Como empezó a producir, como es una revolución industrial, empezó a producirse. Había mucha gente que trabajaba, inclusive hasta niños, pero todo era muy mal pago. Y en cambio, los que eran dueños, se hacían más ricos, más ricos y ya se volvió como una especie de opresión. Así que es cuando empiezan los, quizás analistas, el analista alemán, ¿cierto? Que es Marx, empieza a analizar, espera, espera, espera. ¿Cómo así que, pues bueno, unos son como dueños de esto? ¿Y qué es esto? Empieza a cuestionar un poco, ¿no? Empieza a cuestionarse ya lo que se había dado acá, que son las clases sociales. Entonces, con ese problema de trasfondo, la ideología del socialismo plantea lo siguiente. Bueno, vamos a hacer que haya igualdad para todos, que no exista la burguesía. O sea, que solo unos pocos administren el dinero y el resto esté, digámoslo así, en situación crítica, pobre, y tras de eso explotado laboralmente. Entonces, ellos querían que no hubiese tal desigualdad. Así que, pues podríamos decir también que el socialismo es la lucha por la igualdad entre el proletariado y la burguesía, ¿cierto? Entre las clases altas y entre las clases bajas. Ya que, bueno, la burguesía es injusta a la hora de repartir las riquezas. Entonces, Marx acusaba al Estado, dice acá, de ser controlado por la clase dominante. O sea, las diferentes ramas, ¿cierto?, que tiene el Estado, eran manejadas por el dinero. O como quizás diría él, el Estado enajena al hombre. ¿Saben qué es enajenar? ¿Alguno tiene idea? ¿Enajenar? Como dirían, ¿en quién quiere ser millonarios? Por cinco punticos. ¿Qué es enajenar? ¿Alguno quiere o sabe? ¿Tiene idea? ¿Ha escuchado esa palabra antes? Por lo menos, ¿qué se les ocurre, muchachos? Paulina quiere... Es como vender o donar o así, ¿no? Sí, correcto. Es como... Eso. Mary, sigue. Continúa. Continúa. Profe, es como vender o donar o empeñar. Ok. Perfecto. Sí, exactamente. Entonces, sí, es perfecto, Mary. Sí, es profe. Tome nota allí. Sí, exactamente. El Estado enajena a los derechos del hombre. En otras palabras, vende los derechos del hombre. Entonces, ¿qué pasó? La burguesía tenía dinero, manejaba el Estado y, bueno, vulnera y pasaba por, pisoteaba los derechos del hombre. Y, bueno, entonces, eso era algo que más decía, no, eso toca cambiarlo. Entonces, él no planteaba destruir el Estado, sino transformarlo bajo esta ideología, que es, pues, bueno, la ideología del socialismo, ¿cierto? Entonces, el Estado administra todas las empresas y se encarga de que haya una justa distribución del dinero y el Estado se encarga de velar que esas industrias, pues, no quiebren al, digamos, a veces dar precios bajísimos. Entonces, bajo este contexto, ahora sí entramos, ¿cierto?, a nuestro punto. La Unión Soviética, bueno, creo que las siglas son Unión de las Repúblicas a Socialistas Soviéticas. Es, creo que, las siglas. Entonces, la Unión Soviética, la URSS, abrió el camino, ¿cierto?, para las sociedades socialistas o demás. Y abrió el camino es porque fue pionera en llevar y establecer ese sistema de una forma organizada, podría decirse de una forma concreta en todo su Estado. O sea, el socialismo iba a ser parte, como ven en la imagen, todo eso es Rusia, Virgo, Rusia. Ahorita vamos a ver los países que le integraron. Y entonces, pues, bueno, basado en lo que sería la igualdad y justicia social. Así que, bueno, creo que quizás lo habrán estudiado. La Unión Soviética nace el 30 de diciembre de 1922. A 22 y, pues, bueno, no sé si conocen o han visto esa imagen de ese hombre. Lo estudiaron en la clase pasada y creo que también se lo dejaron de tarea. Un famoso señor llamado Stalin. Así que Stalin viene a ser el primer, digamoslo así, presidente o dirigente de la Unión Soviética. Y, por supuesto, el líder que llevaba un Estado socialista al mando. Así que entonces la Unión Soviética abrazó este sistema, se conformó. Y aquí estaban, si ven en la imagen, los diferentes países que la conformaron. En la parte de arriba hay unas convenciones. El amarillo, dice, las convenciones van de lo siguiente, creciendo a medida que iban los años. Entonces, la primera parte amarilla es lo primero que se formó, ¿cierto? Para 1925 la parte naranja se anexó. Para 1929 las partes rosaditas se anexaron. Y para 1936 la parte café se anexó. Y finalmente en 1940 la parte azul acá también se anexa para conformar la Unión Soviética. Ahora, siendo un sistema, bueno, tan grande, una ideología con bastante fundamento, ¿qué falló? ¿Por qué la Unión Soviética cayó? Entonces, lo siguiente, como sistema, ¿cierto? Como sistema el socialismo plantea buenos ideales, pero económicamente es muy complicado de sostenerlo. Ahora, como explicamos anteriormente, los líderes, ¿cierto? En este caso más concreto la Unión Soviética, los líderes del Partido Comunista Soviético, vemos acá en la imagen, les voy a señalar, ellos eran los que administraban las empresas. Ellos eran los dueños de las empresas. Aunque hoy en día no hubiesen formado o hecho algo por ellas, eso era decreto, eso funciona en el socialismo. O sea, usted construye, pero el Estado es dueño de su, digámoslo así en términos normales, es dueño de su chuso, ¿cierto? Entonces, en 1970, empieza a surgir una serie de estancamiento económico. Entonces, como el Estado era el que decía el qué, el cómo y el cuánto, el Estado fijaba unos precios, ¿cierto? Para los productos que se vendían, los productos textiles, los productos alimenticios, el Estado fijaba los precios. Entonces, como el Estado fijaba los precios, no siempre lo que fijaba tendría, digámoslo, relación costo-beneficio. Es decir, un producto, no sé, una botella con agua, a ver una fábrica textil que vendan, usted vaya y le venden las camisas finas a 5 mil pesos, no es rentable para la empresa. Pero entonces, ¿qué pasaba? El Estado se encargaba de suplir eso que la empresa no le daba, ¿cierto? Así que, como esta era la forma como trabajaba, además de eso se le sumó otro problema, que, pues bueno, como no había ese libre comercio, ¿cierto? No había innovación tecnológica, no había motivación, porque de algún modo no seguían siendo bien pagas, ¿cierto? Los obreros. Esta serie de problemas empezó a desarrollar una crisis. Entonces, a más o menos a mediados del año 1985, surgió un hombre que se llamó Gorbachov. Así que, este hombre implementa dos reformas. La primera, una que tiene que ver con la libertad política. Como el partido, la Unión Soviética tenía un solo partido, quiso dar libertad a que hubiesen más partidos políticos, y dos, apertura económica. Quizás empezar a permitir las empresas privadas. Algo que, pues, no está en el socialismo, ¿no? Se intentaron, pues, hacer reformas a fin de, bueno, de ver, de ayudar a subir una economía que estaba cayendo. Así que, a mediados ya de 1991, viene a darse lugar la disolución de la Unión Soviética. Entonces, como el Estado, ¿cierto? Era el que suplía, ¿cierto? La falta de dinero que dejaba de recibir las empresas a causa de la mal distribución de los costos de los productos. El Estado empieza a quedarse sin dinero porque empieza a tener guerra, especialmente con su partido a contraparte, que está con el capitalismo americano de los Estados Unidos. Así que empieza a darse lo que se llama la guerra fría. Y esa guerra fría es lo que vendría quizás a desencadenar consecuencias fatales para la Unión Soviética. O vendría a darle quizás como un golpe muy fuerte. El Estado gastó tanto y mucho dinero en la guerra y empezaron sus empresas a quebrar porque el Estado ya no tenía dinero para suplir las empresas. Entonces, esto llevó como consecuencia, finalmente, a la desintegración de la Unión Soviética. Y, bueno, por consecuente, nuevamente se desintegraron los países que conformaban la Unión Soviética. Entonces, aquí vemos Rusia, ¿cierto? Quedó Rusia. Y, bueno, Letonia, Estonia, todos los que terminan, ¿cierto? Casi en Antonia. También los TAN, ¿cierto? Kazajistán, Oekiza, Kegistán, Tegistán. Entonces, todos esos países, como vemos aquí en la imagen, conformaron a la Unión Soviética y sostuvieron, podemos decirlo así, un Estado socialista. Ahora, hay países actualmente que sostienen el socialismo. ¿Alguno de ustedes, me pueden mencionar algunos? ¿Qué países hoy actualmente sostienen el socialismo? Por 10 puntos, va, ¿quién quiere ser millonario? Andrés, Andrés, vamos a darle la palabra a Andrés, que quiere hablarnos. Luego, Sebastián. Adelante, Andrés. Adelante, Andrés. ¿Andrés? ¿Profe? Parece que tiene problemas con su audio. Escríbalo al chat para todos. Vamos a pedirle a Sebastián, que también nos estaba pidiendo la palabra. Y luego, Josué, quien también nos dijo. A ver, Sebastián. Ya se ha activado su micrófono. Dígalo por allí. Ok, lo escribió muy bien. Cuba, España. Bueno, España... Bueno, Cuba, sí. Exactamente. Josué. 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 Debe activarlo. Usted también. Eso. Ya está listo. Ah, bueno. Eh, profe, China y Corea. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Bien. ¿Quién más tenía? Iker. Iker, cuéntenos. Eh, profe, Vietnam y Laos. Vietnam, muy bien. Vietnam y Laos. Sí, te oyen a esos muchachos. Están súper, eso es súper bueno, ¿cierto? Saberlo. Entonces, estos países tienen un sistema socialista comunista. Hay una diferencia, ¿cierto? Entre el comunismo y el socialismo. Pero comparten, si no son todos, pero sí la mayoría de principios que rigen al Estado y distribución de las riquezas. Y, por ejemplo, Rusia es algo muy curioso porque Rusia tiene todavía, Rusia fue muy inteligente. El socialismo también tiene, o sea, el socialismo no es que sea malo. Tiene principios buenos, sino que como sistema económico no es muy viable. Entonces, Rusia hoy en día tiene principios de, pero no es un país socialista, también es muy curioso esa parte. Y muy bien, profe. Ahora sí sigue el espacio para preguntas y retroalimentar y fijar lo que hemos estudiado. Ok, listo. Antes vamos a mencionar algunos datos para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Recordemos que la Revolución Rusa se da, ¿en qué año, Paulina? Se escondió Paulina apenas le pregunté. Active su micrófono que ya desde acá lo estoy activando también. Kiara, ¿usted recuerda en qué año se dio? Repito la pregunta. ¿En qué año se dio la Revolución Rusa? ¡Ay! Se dio en 1917. Muy bien, 1945, ¿no? No, 1917. La pregunta era para Paulina. Bueno, recuerden, ¿cierto?, que durante ese tiempo teníamos el Partido Obrero Socialdemócrata ruso y que hubo una división en este partido y la clase pasada mencionábamos a los mencheviques y a los bolcheviques, ¿cierto? Y que en la Revolución Rusa precisamente vencen los bolcheviques y que ellos son los que instauran el primer Estado Socialista. Y de ahí surge la URSS. Como primera medida, tenían ellos presente en su inicio que Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial. Ya también lo vimos, ¿cierto? Se repartieron las tierras entre los campesinos. Se buscaba retomar la economía o reactivarla. Ya le respondo a Chiara, porque recuerden que tras la guerra o la revolución habían quedado con dificultades y entonces se crea la nueva política económica, que es más conocida como la ANEP, que ya ustedes van a investigar un poquito sobre eso. Y con lo que se logró efectivamente restaurar la economía, pero allí no se marcó más las diferencias sociales. Entonces, por un lado fue positivo, por otro no. En 1905, como nos preguntaba Chiara, sí se dieron algunas revoluciones, ¿cierto? Recordemos el Domingo Rojo, que las personas iban pacíficamente ante el SAR a protestar. Incluso nos cuenta la historia que iban cantando. ¿Y cómo fueron recibidos? Con disparos y murió un montón de gente, por eso se le llama el Domingo Rojo, porque se derramó mucha sangre en ese día. Entonces, en 1905 fue una revolución inicial, pero no tuvo el efecto que se buscaba, porque el régimen SARista no fue derrocado. Y por eso, en 1917, es que se da otra revolución. Entonces, yo le voy a preguntar a Josué. ¿Dónde está Josué? Por favor, podrías al profe que nos habilite la opción de deshabilitar pantallas, dejar de compartir pantallas, por favor. Claro. Josué, cuéntenos, ¿en qué meses se dio la revolución de 1917? Bueno, Kiara, que nos está levantando la mano, cuéntenos. En febrero y en octubre. Exactamente, recuerde que se dieron en esas dos etapas, muy bien, para que lo tengamos presente allí. Ok, entonces yo le voy a pedir al profe que piense en por lo menos dos preguntas, y ahora me va a dar unos números. ¿Listo? Piense en dos preguntas, profe. Mientras, yo le voy a explicar en qué consiste la tarea para la próxima clase. En sus plataformas ya está asignada la tarea. Ya está asignada la tarea, ¿cierto? Ya logramos ver todos allí. Es solo una pregunta, muchachos. ¿Sí logran verla? Bien, acá nos dice que, no me rayen la pantalla, muchachos, por favor. Dice, describe cómo era la sociedad rusa antes de la revolución de 1917 y qué sistema político imperaba. Eso lo hablamos en la clase pasada y ahora nos hablaron un poco de eso también. Y compárala con la Rusia estalinista. Cuando hablamos de describir, y aquí aprovecho para decirles que la tarea que dejamos sobre comparar las dos guerras mundiales o por lo menos qué relación tiene una y otra, muchachos, qué pena, pero no. No establecieron la relación, no argumentaron muy bien. Entonces yo espero que esta pregunta esté muy bien argumentada. Cuando hablamos de describir, significa dar detalles de eso. Hablamos que todavía estaba el feudalismo presente, que estaba el zar, ¿cierto? Por eso hablamos de una Rusia zarista, que preguntaba ahorita Andrés. Y compárala con la Rusia estalinista. Recordemos que en los inicios de la URSS estaba el señor Lenin y una vez él muere, entonces Stalin asume. Asume, en sus cuadernos de plataforma está este título, la Rusia estalinista. Esa parte también la van a leer y con esa van a complementar la pregunta que está acá. Por favor, muchachos. Eso va a aparecer allí en sus plataformas y les voy a dar un consejo si usted quiere que le vaya bien en este periodo. Porque la actividad anterior estuvo más o menos. Argumente bien, no corte y pegue. Hay algunos. Trabajo, y ahí les hago la observación. Trabajo que consista en cortar y pegar, porque la profesora también conoce Google y también busca en Google, ¿cierto? Y si usted no se ha dado cuenta, uno pone una de las palabritas que usted escribe allí, y ahí le aparece todo lo que usted tiene. Entonces, trabajo que sea cortar y pegar, no va a ser tenido en cuenta. Como si usted no lo hubiera enviado. ¿Cuál es la idea, muchachos? Yo leo las fuentes que tengo, ¿cierto? En Google, en mi plataforma, y luego entonces yo construyo mi propia descripción, mis propios argumentos, con sus palabras. Vea, ustedes son muchachos inteligentes y yo sé que lo pueden hacer. Entonces, ese cortar y pegar, no. Entonces, yo corto todo lo que encontré en Google, vea, y me sorprendí de algunos, que como ven un título parecido a lo que yo les estaba preguntando, y resulta que eso no tiene nada que ver con la pregunta. Y qué pesar. Y entonces ponen como cinco párrafos, y saco un cinco allí, porque la profesora va a ver un montón de letras. La profesora lee, lastimosamente, ahora es de esta manera, y no les puedo calificar las tildes, las mayúsculas, las faltas de ortografía, ¿cierto? Que usualmente lo hacemos. Que algunos dicen, ay, profi, es que ese lapicero rosado queda muy horrible en mi cuaderno, ¿cierto? Ahora no lo podemos hacer, pero, por favor, tenga en cuenta todas esas cositas. Que la profesora sí lee sus respuestas. Y la idea es que nosotros entendamos el tema. Para la próxima clase tendremos una evaluación de lo que hemos dado en las dos últimas clases. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Es una sorpresa. Usted estudie. ¿Listo? Entonces va a estar muy bueno, va a ver que va a estar muy fácil. Entonces vamos a pedirle al profe, ¿ya tiene algunas preguntas? Sí, bueno, sé que las dos puntuales que creo que, bueno, son pertinentes para, bueno, tenerla en cuenta. Entonces, la primera, por 10 millones, ¿en quién quieren ser millonarios? Bueno, espere un momento, profe, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todos van a buscar en su chat el nombre del profe. Aparece como Juanes Domínguez. ¿Listo? Primero, le vamos a hacer la pregunta directa al estudiante que salga, que el profe nos va a decir ahora un número y a ese le preguntamos de primero. Si lo responde, tendrá dos puntos. Si no lo responde, entonces cuando yo diga ya, ustedes responden al chat del profe. Los cinco primeros que respondan tendrán un punto. ¿Listo? Entonces, profe, dígame un número del 1 al 15 para hacerle esa pregunta. Del 1 al 15, el número perfecto. El número 7. Bien, y el feliz ganador de esta pregunta es nuestro compañerito Franklin. Franklin, vamos a escuchar la pregunta, por favor, y la responde, listo, ahí de manera oral, ¿ok? Si no la tiene, entonces, los demás compañeros lo escribimos al chat del profe. Listo, profe, ¿cuál es la pregunta? Franklin, de los ideólogos destacados, mencioné cuatro ideólogos destacados, mencióname dos ideólogos destacados del socialismo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al chat del profe, ya. Profe, me dice quiénes son los 5 que respondieron acertadamente. No solo que lo envíen los 5 primeros, sino que en su respuesta esté acertada. Un momento, Mirtón. Me escribieron muchas cosas. Bueno, usted dice ya, cuando ya haya más de 5, ahí. Ok, el primero que, bueno, después de, el primero que mencionó Mars y Angel fue I, está I, K, H, Iker. E, R. Ok, muy bien. Segundo. El segundo, oh, son los, de momento, participantes. Da un momento que me perdieron. Ya, ok. El segundo fue a Juan López. Juan López. ¿Y está correcta? Sí, está correcta. Ok, muy bien. Siguiente, el tercero. Mary. Ok, Paulina. ¿Está correcto? Bien, el cuarto. El cuarto. Aquí mencionaron a Lenin, Sari, pero, aunque ellos abrazaron el socialismo, ellos no fueron los ideólogos que, qué bueno, que se reconoce como, dieron bases a la teoría, ¿no? Siguiente, colocó, asertivamente, a Juan López. Sí, ya lo teníamos. Ok, volvió a escribir el nombre completo. Andrés Flor, ah, no, mentira, no, perdón. también colocó Stalin y Lenin, Stalin y Lenin, ok, aquí mencionó a alguien diferente, a Kiara, Kiara, ¿y cuánto faltan? Sí, falta uno más, bueno, Kiara. Isaí Velázquez. Isaí Velázquez, muy bien, Isaí, un puntico, eso está muy bien. Ok, profe, la segunda pregunta, dígame un número del 1 al 15. Bueno, 2 por 7, 14. Mi amiguito, el último mencionado, Isaí, adelante. Isaí, una pregunta muy sencilla, en tus palabras. Un momento, profe, Isaí, por favor active su audio, ya se lo he activado, pero usted también debe hacerlo. Eso. Listo, Isaí está ok. Sí, Isaí, en tus palabras, ¿qué es el socialismo? Ahí están todos preocupados, porque no saben qué responder, vea. Isaí, ¿sí tiene la respuesta? No. Bien, a la cuenta de tres, todos escribimos al chat, los primeros tres, uno, dos, tres, ya, y ya lo tenían alguno ya listo. algunos, 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 les ha ido muy bien en participación, muchachos, y les felicito por eso, eso les va a ayudar mucho, eh, para que nuestro promedio mejore. ¿Listo? Y recordemos que con estas preguntas también afianzamos el tema, porque entonces no miramos qué tanto entendimos, si estamos equivocados, si respondimos acertadamente, cuál es la respuesta correcta, lo de esa parte. ¿Ok? Profe, ya tenemos los cinco. Sí, ok, ya escribieron varios acá. Bueno. Ahí voy a, también, no voy a clasificar tanto el primero, pero sí también la, la idea. Ok. Entonces, muy bien, alguien escribió por acá, doctrina política. Pero, ¿quién fue? Google ahí mismo. Andrés Flores. No, esa respuesta, no, el sistema político-social en donde las personas son sociales, en todos los sistemas políticos las personas son sociales. Aquí, algo acá, David Vallejo mencionó un principio de lo que es el socialismo, la igualdad social. David Vallejo, profe. David, ok. Geraldine Berrío. Muy bien, Josué Mejía. ¿Respondió bien? Sí. Ok. Me faltan tres. Mediolosa política, Uribe, Kiara. Ok. Uri, Kiara, está filosa. ¿Ah? Sí. ¿Sí está bien? Sí, la Kiara está muy bien, de hecho, es una de las que más se acercó a lo que estudiamos. ¿Será que estuvo o será que la chica estuvo pendiente? Bueno, ya dice que estuvo atenta. ¿Listo? Nos faltan dos. Listo, en ese orden. ¿Miguel Monsalve ya apareció? Miguel, sí. Listo. pasamos a otro. Ya está, Miguel. Nos falta uno último. Último. Iker. ¿Qué noticia? ¿Está correcta? Déjame, le iba a ver que hermandó como varios. Estaba siguiendo el orden. señora, sí está correcto.